Estamos contentos por lo que está sucediendo en el programa Entre Hermanos nos echamos la mano, el Banco de Alimentos de la Frater. Pudimos apoyar a 12 familias de la congregación y a una casa de ancianos que se llama Momentos Inolvidables en la zona 2 de Misco. Más de 100 libras de arroz, frijol y de azúcar han sido entregadas, implementos de limpieza para cada uno de ellos. En total 83 personas han sido beneficiadas con este programa y seguimos ayudando. Así que les animo para que traigamos de la abundancia que el Señor nos da para nuestros hermanos y de esa manera reflejar el amor de Dios.